¿A qué edad saliste de Cuba? Salí con 27, 28 años. ¿27? ¡Wow! ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te viste fuera de Cuba? Yo, llorar. Lo primero que hice fue llorar. Cuando me sacan de un hotel y me brincan para el otro hotel, llamo a mi familia en Cuba y ahí ya, llorar fue y no sabía qué iba a pasar conmigo. Pero nada, yo nunca bajé la guardia, ni bajé la cabeza, siempre iba hacia adelante a lograr mi sueño, que era el sueño de Juan Grandelía. ¿El jugador favorito dominicano de todos los tiempos? ¿Quién es? Era Mario Ramírez. ¡Ay, ay, ay! ¿Ese no se queda? El que te invitó para su casa a comer, ¿qué es lo que tiene que brindarte para que tú te vayas contento? Claro. Un buen guich. ¡Buen! Bueno, mi gente, ahora sí, el nuevo caballo de las águilas y bueñas. ¿Cómo estás? Bien, bien. En Cuba un caballo es un caballo, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Y en Grandelía también. Igual, igual. Bueno, mi hermano, gracias, bienvenido a mi canal. Definitivamente has impactado este equipo desde el primer día. Dijeron, es el tercer bate de nosotros y no ha decepcionado a nadie. ¿Cómo te sientes con esa distinción? No, me siento bien, me siento cómodo. Bueno, en realidad, o sea, llegar a un nuevo equipo y que te den esa responsabilidad, ¿no? No es fácil tomarla, pero, ¿no? Creo que gracias a Dios que hasta ahora, dentro del primer juego, me han salido bien las cosas, ¿no? Bueno, obviamente, eres cubano. Para la gente que no conoce el acento, ¿verdad? Jugaste en Cuba cierto tiempo, pero también en México bastante. Ajá. Pero, el nombre se hizo fue en Grandes Ligas. La gente que sigue el equipo de Santiago quizás no conoce tu trayectoria en Grandes Ligas, donde has jugado bastante también. Háblame de esas experiencias por las mayores y si tienes expectativas de volver allá. Sí, no, en realidad uno siempre tiene la expectativa, ¿no? De volver, ¿no? Porque todo depende de la situación de, por la edad, ¿no? Pero bueno, eso no significa nada. Yo, mientras que me prepare bien y esté redito, es listo para volver, ¿no? Bueno, la verdad fue una bonita experiencia pasar por Grandes Ligas, ¿no? Ya que llegué bastante maelosito y pude hacer algo, ¿no? Para mi carrera personal y me fui muy contento por lo que hice, ¿no? ¿A qué edad saliste de Cuba? Salí con 27, 28 años. 27, ¡guau! Hay muchas personas que sienten que a esa edad ya no tienen oportunidad alguna de llegar a las mayores y el hecho de que lo lograras significa el gran talento que hay en ti, brother. Claro, pues como te dije, como te dije anteriormente, por la edad, la edad incluye mucho, ¿no? Pero nada, yo nunca bajé la guardia, ¿no? Ni bajé la cabeza, siempre fui hasta adelante a lograr mi sueño, que era el sueño de jugar Grandes Ligas. Y no paré y no paré y aquí estoy. Por lo que has visto en la liga hasta ahora, que se parece a la cubana, según me han contado otros cubanos, porque es bien caliente, ¿qué expectativas ha formado hasta el momento en la liga? En realidad es bien caliente, bien caliente. Se parece un poco a la cuba en ese aspecto, ¿no? Pero porque es el nivel de picheo, ya es diferente, ¿no? Llegan más rápido las rectas. Aquí estamos en el nivel de Grandes Ligas, en el nivel de, tú sabes, profesionales. Cambia un poco la cosa. ¿Qué es lo que más extraña de Cuba en este momento? O sea, tú dices en estos momentos o... En este preciso momento, cuando tú piensas en Cuba, tú piensas, wow, esto. Claro, mi familia, ¿no? Primero que nada mi familia, lo que está allá. Pero lo que viví, lo que viví... Aquí se vive similar, ¿no? De llegar al estadio y todo el mundo te llame, te quiera, te grite. Es más, ¿cómo estás? No sé, cosas así, tú sabes. Sentir esa vibra, ¿no? Aquí la estoy sintiendo bastante. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te viste fuera de Cuba? Como profesional ya. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de cuando ya te fuiste de Cuba, sabiendo que te ibas para no volver. Yo, llorar. Lo primero que hice fue de Bray. Cuando yo, cuando me sacan de un hotel y me brincan para el otro hotel, llamo a mi familia en Cuba y ahí ya. Y Bray fue y no sabía que iba a pasar conmigo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de salida? Yo, lo que pasa, yo me quedé en un equipo, en el Team Cuba, tú sabes, en el equipo Cuba y... Y eso es penalizado, penalizado para él. Sí, claro. Eso es... De hecho, tuve ocho años, pues, sin poder entrar a Cuba. ¡Wow! Y entonces, tú sabes, uno siente todas esas cosas como... Ya, no voy a ver más nunca a mi familia, me sentí un poco mal en ese tiempo, ¿no? Por lo que percibo, eres una persona muy familiar. Sí, 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 claro. Son valores latinos. Son valores latinos, ¿verdad? Así es. Te voy a hacer varias preguntas, así, breve. Y gracias por tu tiempo, de nuevo. De los jugadores que están en la liga, ¿cuál te emociona saber que estás jugando con él? O sea, que tú pensaste, ¡Wow! Mira, mira con qué juzgaballo estoy jugando aquí en la República Dominicana. Ahorita mismo, sí, es que... Es que ya había jugado ya con muchos, ¿no? Con muchos de ellos, sí. Y ahorita mismo, sí, por la arribita, así, mirando... Ya, pues, jugadores viejos, ¿no? Jugué con el Stanley Castro allá. Así por lo que he visto, la mayoría, con la mayoría de jugados, ¿no? No sé decirte así que me sorprendo tanto, ¿no? Tu jugador favorito dominicano de todos los tiempos, ¿quién es? Era Manny Ramírez. Ay, 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 ay. De que tiene una magia diferente ese chico, ¿eh? Sí, sí. ¿En Cuba lo seguías allá? Sí, sí, se veía, se veía raro. ¿Qué cosa mira de Manny? ¿El bateo? El bateo, el bateo. Bateo. ¿Su presencia, su carisma? Sí. Una bestia. ¿Qué impresión tienes, por ejemplo, del popular César Valdés, que en algún momento lo vas a enfrentar este año con el I6? En realidad, me enfrenté a él ya. Me enfrenté a él ya cuando él estaba con los Orioles, yo estaba con un guachito de ahí, pero tuve como dos o tres turnos. Es increíble, ¿no? Es increíble los picheos de él. Pero nada, estamos preparados, estamos preparados para... Ya por lo menos uno sabe lo que tiene y estamos preparados para enfrentarnos, ¿eh? Hay que suceder. Pero con un par de preguntas personales para que los fanáticos conozcan un poquito más de ti. ¿Cuál es el artista que tiene que sonar obligatorio donde tú estás controlando el celular para poner la música? ¿Él tiene que sonar? Sí. Parruco. Parruco. Ese no se queda. No, no. El que te invito para su casa a comer, ¿qué es lo que tiene que brindarte para que tú te vaya contento? Un buen guachito. ¡Buen! También, se vale, se vale. Bueno, ¿tú dices comida o bebida? Bueno, bebida también. Por encomida, encomida ahora. Así. Chivo, Sancocho, Mondongo... Sancocho. 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 ¿A qué lugar de Santiago ya fuiste que te gustó? No, no, no. No he ido. No he salido. Desde que ya no he salido. Salí nada más a comer un... Un restaurante... El Grill. Ah, Mr. Grill. Mr. Grill. Pero ¿qué lugar tú has escuchado? Que dices, bueno, lo tengo en plan ir a conocerlo. No, no, no. La verdad que no, no. Todavía no. ¿Dónde has dicho? ¿Puedes ir para el monumento de noche? Ah, mirá. Ah, no. Por ahí, por ahí. Por ahí. Estoy viviendo por ahí. Paso todos los días por ahí. Por ahí, por el monumento. Todos los días paso por ahí. Pero nunca me he parado. Veo mucha gente ahí alrededor. Bueno, hermano. No quiero quitarte más tiempo. Yo sé que te está preparando para el juego. Dígame. ¿Cómo él observa la química? ¿Cómo observa la química? No, sabroso, sabroso. Esto aquí es... ¿Se está gozando aquí? Se está gozando aquí. Una locura. Ay, con la mayoría jugados, ¿no? Y ya nos conocemos. Muchos nos conocen. Y no, esto es una locura aquí. Aparte, hay dos o tres cubanos también. Maya, Maya está... Maya pone caliente esto aquí también, tú sabes. Y ya uno está... Interactivado. La expectativa a nivel de numeritos este año. Si tú piensas en una temporada que tú la puedas controlar, ¿cómo tú la llevarías? ¿Te sentirías conforme con qué resultado al final? Yo, yo te soy sincero, soy realista, ¿no? Esto es una liga muy difícil para batear. Comparado con la demás liga, ¿no? Aquí para batear es un poco difícil. Pero yo siempre tengo mi plan, en el lugar que yo siempre he ido, a cualquier liga que he ido, en cualquier lugar, yo siempre tengo en mi mente, hacer lo que yo siempre he hecho en mi carreta. Yo, por lo menos, por ejemplo, en Averaje, mi mente está en batidas más de 300. Eso, donde quiera, yo siempre lo tengo en mi mente. Ahora, no batir 300, pero bueno, los números están ahí. Pero mi mente está por encima de 300. ¿Y los honrones, te llaman la atención? Sí, me llaman la atención, pero en esta liga, siento que no lo voy a apresurar. Que salgan solo. Normalmente salgan solo. Ya he escuchado comentarios que un líder de honrones aquí da 7 honrones. Y yo, dime, entonces, yo no es que sea serán honroneros, pero, o sea, dos mil honrones, pero no... El líder de siete honrones, bueno, yo espero dar mis tres o cuatro o cinco, o sea, Dios, no sé, lo que salga. Bueno, pues es un placer, mi hermano. Vamos a poner esto a rodar en las redes sociales y la gente que le dé cariño. Que le dé cariño porque ya es de Santiago. Así es. Bienvenido, hermano. A ver, dame con tu micrófono. Un placer, brother. Gracias por tu tiempo.